La donación de órganos es un acto voluntario que puede hacer una persona con la finalidad, bueno, la puede hacer tanto cuando está en vida o después de fallecer, con la finalidad de darle a una persona una segunda oportunidad, como dije anteriormente, de mejorar su calidad de vida ante una enfermedad que puede estar presentando. Ante este tema, como también dije, hay muchas dudas, muchos mitos que de pronto las personas creen que son verdad y no es así, favoreciendo a la ignorancia ante este tema. Uno de ellos y uno de los más comunes también es que los órganos se pueden vender. En Colombia eso es completamente ilegal, a diferencia de lo que muchas personas creen, por ende, como es donación, es un acto que es completamente voluntario y sin ningún tipo de remuneración. Por otro lado está la creencia de que las personas ya más adultas o de la tercera edad no pueden donar. En estos casos lo verdaderamente importante es la situación o la condición en la que se encuentra el órgano al momento de donarlo. Estos son algunos de los mitos que rodean este tema y que muchas personas creen que de pronto son verdad. Marcelino, ¿qué otros mitos has escuchado tú sobre la donación de órganos? ¿O qué dice el común acerca de esto? Bueno, muchas veces las personas como tienen su concepto religioso en torno a la muerte creen que en el caso tal de una persona que ha donado su órgano y cuando un incidente muere, extraen su órgano, entonces el concepto religioso es que vulneran lo sagrado del cuerpo, entonces si extraen corazón, riñón, córnea o cualquier órgano va en contra de su concepto religioso de la vida. Yo creo que no, sin embargo, respeto el concepto de otras personas. Nos faltan aquellos que dicen donar un órgano es cambiar la persona que lo recibe, influye en su forma de ser. Nada tiene que ver, los órganos si bien tienen memoria, pero así como pueden recordar dónde estaba el órgano, también pueden ajustarse a la nueva realidad. Es todo un conflicto bioético, moral, religioso, espiritual que hay en torno a este acto, que es un acto altruista, es un acto de grandeza, de solidaridad, de humanismo, que tú prolongas tu vida en la vida de otra persona a través de la donación de órganos. Ahora bien, junto a toda esta realidad de la donación de órganos, serán muchas otras situaciones que ahí sí entraríamos a analizar su trasfondo ético, su trasfondo moral, por ejemplo, el comercializar los órganos, el vender los órganos y el escoger y el seleccionar a quién, tal vez por algún tipo de interés económico, político o interés personal. Entonces, dos personas, uno pobre y otro rico, cuando aparece el órgano, dámosle primero al rico. Eso ya son todos los problemas éticos, morales que se dan en torno al tema. Pero en sí, en sí, yo creo que es un acto loable, honorable, valioso y de gran altruismo, que hace que los seres humanos seamos solidarios con la raza humana. Si yo puedo mejorar el nivel de vida de una persona, tú lo decías al inicio, en vez de someterse a unos tratamientos que van a dañar su calidad de vida, de por vida, con un órgano nuevo, su vida puede continuar y no afecta la vida del otro, yo creo que es una forma de manifestar solidaridad con la raza humana. Y que además, muchas veces yo creo que la donación es como la solución a que de pronto cualquier tratamiento médico no pueda funcionar en la persona, que definitivamente lo que necesita es de verdad un nuevo órgano. Y yo creo que es como la oportunidad perfecta para las personas que en vida son tan solidarias, hacen tantos actos como de solidaridad y de ayuda a las demás, porque también no después de fallecer hacer lo mismo, de que te sirve a ti un corazón, un pulmón, un hígado que no se va a descomponer, se va a convertir en nada, entonces yo creo que es un acto bastante importante, bastante valioso y de verdad que es de ayuda a otra persona. La donación de órganos, sin lugar a duda, es un tema que está sobre la mesa, en el tintero, todavía no ha sido en todo su ámbito un tema desarrollado, de ahí que hay tantos aristas en torno a ello, pero está en proceso, la ciencia bioética, la bioética está trabajando todo este tema de la ética de la vida, y de ahí que es tan importante que hablemos con las personas expertas, los conocedores, en qué va todo este proceso, porque, quieran o no, ahí confluye la ciencia médica, la ciencia ética, la ciencia filosófica, en fin, hay una confluencia de muchas ciencias que no solamente lo podemos mirar desde lo médico, también hay otras ciencias que implican en todo este proceso de donación de órganos. Bueno Marcelino, y precisamente por todas esas dudas y digamos todas esas cosas inconclusas que hay en torno a la donación de órganos, tenemos un médico que nos está acompañando vía telefónica, es Camilo Acevedo, y está aquí, la verdad nos está acompañando, es precisamente para eso, porque vamos a mostrar por qué de verdad es importante promulgar este acto. Camilo, buenos días, muy buenos días Camilo, doctor, bueno ahí están conectándose nuevamente. Cosas que pasan en transmisiones en vivo. Exactamente, pero como yo decía ahora Amy, yo creo que es un tema que le falta mucha tela que cortar, hay mucho detrás y muchas veces se ha convertido, lo hemos mencionado, en un negocio lucrativo donde hay personas que se dedican a hacer este tipo de transacciones, donde hay millonarias, suma de dinero detrás de la donación de órganos, ahí es donde sale un poquito fuera del contexto del altruismo, del humanismo, del extender mi vida apoyando a otra persona, ya entra a hacer un negocio y cuántas veces no hemos encontrado actos como estos donde a personas que consideran que sus vidas no valen nada en una sociedad de estatus, estas personas son los objetivos para inclusive cogerlos, extraer sus órganos, son habitantes de calle, son personas que según la estructura de la sociedad valen menos, error craso, y estas personas son los más vulnerables a que estos negociantes de órganos vayan cometiendo este crimen horrendo y ofreciendo a una persona en esta condición una suma de dinero simplemente para que done su órgano y las personas en estas condiciones muchas veces aceptan, aceptan por su misma condición económica. Pero ahí está Camilo. Ya tenemos a Camilo otra vez, muy buenos días Camilo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias Camilo por aceptar nuestra invitación a abordar un tema que lo hemos presentado ya como un tema que hay que tocarlo con guantes de cera, ¿por qué? Porque es un tema que apenas está en su proceso de desarrollo de conocimiento y todas sus implicaciones. Camilo, desde tu experiencia, desde tu trabajo, ¿dónde estás? Cuéntanos cómo va este tema de la donación de órganos aquí en Colombia. Sí, realmente quiero le dar la oportunidad de participar en su programa y más con un tema tan relevante de tantas trascendencias y alrededor del cual existen tantas inquietudes del público en general. Bueno, primero habría que hablar de qué es un trasplante. Un trasplante es el reemplazo de un órgano, de un paciente, cuya función de su órgano natural ya es inviable y recibe un órgano funcional de un donante. Estos donantes pueden ser donantes vivos o donantes cadávericos. Usualmente los órganos que le pueden donar son corazón, pulmones, hígado, áncreas, prisiones e intestinos. También se hace tejido en los trasplantes, no solamente en los órganos, sino también en los tejidos. Y entre los tejidos más habituales para trasplante se encuentran las pórmulas, tejido óseo, piel, válvulas cardíacas y tejido óseo. Como ustedes saben, también es muy frecuente el trasplante de médula óseo, que es uno de los cuales se puede realizar desde un donante vivos. Que generalmente, por la alta responsabilidad que requieren, se produce la donación desde un parque. Camilo, bueno, sabemos que esta donación se puede realizar tanto en vida como después de haber fallecido. ¿Cuáles son esos órganos que uno puede donar estando en vida y que de pronto no van a dificultar mi condición de salud? Los principales órganos que pueden ser trasplantados estando en vida es un riñón únicamente, por lo menos preso para uno en el donante. Y incluso hasta la mitad del tejido hepático. Y en nuestro medio, el trasplante de médula óseo. Realmente esos tres son los más frecuentes. Y qué tan confiable, digamos, es este proceso de yo donar y que, no sé, un centro de salud, un hospital o donde sea que yo done, de verdad me garantice que va a ser entregado a una persona que de verdad lo necesita bajo la misma condición que yo lo done. O sea, que va a ser completamente gratuito para la persona. Ya, sí, realmente los postos y la tecnología necesaria que el equipo médico, el entorno médico necesario para realizar un trasplante de órgano, es un médico en plena. El paciente requiere de una intervención multidisciplinaria donde están involucrados médicos de red de donantes que identifican qué pacientes tienen características clínicas para poder ser donantes. Los pacientes tratantes de los pacientes que requieren animación, que valoran en qué punto el paciente por falla de órgano por una enfermedad coronizada degenerativa o por una enfermedad, una complicación a la duda requiere un trasplante. Los cirujanos que hacen el explante o el rescate de órgano, una vez que ha dado el consentimiento. Los médicos cirujanos que implantan los médicos cirujanos que implantan el órgano en la clínica donde se va a poder hacer el implante. Los médicos de mi médico han pensado que cuando es procedente de un donante cadáverico mantienen en buenas condiciones el paciente que ha cesado. Camilo, ¿cuáles son los criterios? Sabemos que hay muchas personas que están haciendo fila esperando un órgano para un trasplante. ¿Cuáles son los criterios para asignar el órgano a fulano y no a sultano? ¿Orden de espera? ¿Qué criterios tienen? En Colombia hay una legislación muy estricta con respecto al tema de donación y trasplante como primera consideración con la prensa. Bueno, en todo caso, yo quisiera escuchar todos esos criterios que se tienen con respecto a esa larga fila de personas que están esperando un año, dos años, tres años por un órgano. Y sin lugar a duda, aquí es donde intervienen los criterios éticos y morales, porque si la persona cuenta con alguna condición económica, alguna posibilidad, uno piensa, y es lo que uno escucha, que le dan prioridad a otra persona que está en otras condiciones económicas menos favorable. Entonces, hay toda una realidad detrás de la donación de estos órganos que tiene que ver con la estructura social, con la realidad social en que vivimos. De ahí que es tan importante. Mientras volvemos a contactar con el doctor Camilo abordando este tema, a mí me gustaría que tú que nos estás viendo, simplemente respóndese, no a nosotros. ¿Tú donarías un órgano? ¿A quién donarías ese órgano? ¿Por qué donarías ese órgano? Todo esto es tan importante que el donante, si es en vida, tenga también él unos criterios y unos principios en torno al órgano que él opta por donar. Bueno, Marcelino, ya tus dudas se van a resolver. Tenemos otra vez a Camilo en la línea. Hola, Camilo. Bueno, discúlpanos un poquito por la señal y bueno, también por lo que es una transmisión en vivo, estas cosas pueden pasar. Pero Marcelino te hacía una pregunta acerca de cuáles son esos criterios a tener en cuenta a la hora de una persona ser donante. Ah, ok. Listo. Lo primero que quería aclarar con respecto a un tema anterior es que estaba hablando de que la ley 9-19-2004 penaliza severamente el tráfico de órganos. Entonces es un delito en Colombia ofrecer dinero, recibir dinero por eso. Y la ley 9-19-2004 penaliza para que se pueda aplicar conductas criminales como el tráfico de órganos. Por otra parte, la complejidad técnica y médica, incluso de infraestructura que se requiere para realizar trasladas de órganos, es muy elevada. De hecho, en el país hay aproximadamente apenas 20 centros en todo el país que pueden realizar trasladas de órganos, por lo cual eso dificulta muchísimo la realización de los mismos. No se puede realizar en cualquier parte y requiere una serie de mantenimiento de los signos del paciente del don. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema hablando de la donación de órganos. Un tema que lo hemos dicho con mucho ahínco, que todavía hay mucho que desplegar, hay mucho que aclarar en torno a este tema. Aquí en San Andrés hay muchas personas que han sido beneficiadas de un trasplante, de un órgano, y eso les ha servido para mejorar su calidad de vida. Puede que nunca sepan quién fue el donante, porque esta era otra pregunta que yo quería hacerle al doctor Camilo. Si pueden saber quién fue el donante, pero lo importante no es quién fue, sino ver detrás de este gesto, de esa persona que ni siquiera me conoce, Pero por ser un ser humano, ha querido mejorar mi calidad de vida. Volvamos a estos grandes principios de solidaridad, esos grandes principios de generosidad, de hermandad y de humanismo que siempre hará de la raza humana verdaderamente eso. Una raza de valores, de principios, de mejor estar, de bienestar el uno para el otro. Emi, ¿tú donarías un órgano? Definitivamente. Hace unos años estaba muy obsesionada con la idea de cuidar mi salud, de hacer ejercicio, de alimentarme bien. Precisamente dejé la carne de res, la carne de cerdo, dejé, digamos, muchos alimentos. Y cuando las personas me preguntan, ¿pero por qué? Mi respuesta siempre era, porque yo quiero donar mis órganos. Y yo creo que sí, uno, siempre a uno la mamá le dice, si vas a dar algo, da algo que está bien. Entonces, porque yo, si tengo ese pensamiento y si tengo ese propósito, ¿por qué no cuidarme? ¿Por qué voy a darle a una persona algo que de pronto está esperanzada en recibir y saber que de pronto no es la mejor calidad? Emi, tú puedes imaginar, y eso el doctor es quien tendría que responder, que tu corazón, por decir algo, un órgano, tu corazón pasa a dos, tres personas que tú lo donas y la otra persona al terminar también lo dona y tu corazón sigue dándole vida a tres, cuatro personas. Sería muy interesante. De ahí que la pregunta quería, pues, formularlo al doctor Camilo, pero bueno, por cuestión de la comunicación no pudimos terminar. Y que de hecho me acuerdo cuando estuve como muy investigando mucho acerca de eso, no sé qué tan verdad era, pero digamos, encontré como una asociación donde tú te inscribes y ya quedas como oficialmente inscrita ante cualquier red de salud en Colombia como persona donante. Entonces yo hice mi inscripción, me dijeron una tarjeta, me hubiera gustado traerla, pero no la traje, y te dan una tarjeta que de verdad a ti te acredita como persona donante al momento de fallecer. Acto altruista. Tenemos a otra invitada en línea. Esta persona ha tenido la experiencia, Belinda García. Ella va a compartir con nosotros su experiencia de haber recibido un órgano de alguien y hoy tiene mejor calidad de vida gracias a esa persona. Belinda, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, don Marcelino. Un gran abrazo a usted, a Amy y a todas las personas que en estos momentos están conectadas con su importante programa, sobre todo allá en la isla, aquí desde la ciudad de Barranquilla, mi cariño y aprecio y sobre todo agradeciéndoles por esta llamada. Belinda, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Belinda, me encantaría preguntarte, ¿cómo es la vida de una persona que pasó por este procedimiento y hoy día está con una buena salud, si se podría decir? A uno le cambia la vida, pero echando un poquito hacia atrás, yo fui trasplantada el 6 de febrero del 2013 en la ciudad de Medellín. Hicieron un trasplante hepático, o sea, de ella, a raíz de que tuve patitis C, se volvió ser osis hepática. Y por cuestiones de la vida, pues es un proceso que no fue fácil, un proceso de vida por la cual, y algún día de pronto tener la oportunidad de contarles, digamos, en detalle. Pero que gracias a Dios, como digo yo, que siempre he sido muy creyente, gracias al avance de la ciencia médica, que hay que decir que yo fui trasplantada en el Hospital San Vicente de Paul de Medellín, y que coincidió con el centenario de este importante y emblemático hospital considerado como de los mejores en Latinoamérica. Yo digo que hay que destacar primero el avance que se está haciendo en materia de trasplantes por parte de Colombia y como referente no solamente a nivel de los países latinoamericanos, sino también a nivel de Europa y en los Estados Unidos. Me parece importante la pregunta porque a uno le cambia totalmente la vida, es el renacer, bueno, es volver a caminar, es volver a ver a las personas y naturalmente. Tiene uno que apreciar mucho la vida que nos está dando. Yo no hablo de un renacimiento, yo hablo hasta de tres y cuatro, porque he tenido muchos episodios, muy después del trasplante, que me he visto sometida a muchos, que ha peligrado mi vida. Pero yo creo que ante todo es la actitud que uno tenga ante ser responsable. Yo ahorita escuchaba muy detenidamente cuando hablaba del tema de hacer ejercicio, del tema de hacer todas estas cosas, porque las personas a veces se olvidan por completo, reciben un órgano, miren cómo son las cosas. Hoy Netflix está anunciando con vos y platillo un tema sobre la donación de órganos. Yo creo que queda muy bien y actualizada con el tema que ustedes están tratando. Yo creo que es muy importante, muy importante esta temática para llevar una concientización a nivel de Colombia y de varios países que todavía le hacen falta un poquito por avanzar en el tema de órganos. Belira, háblanos un poquito del antes, ese tiempo de espera. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste el tiempo de espera? El durante y hoy, el después. De una forma muy breve, pártanos la historia de tu historia en antes, durante, cuando te comunicaron, finalmente Belira, tenemos el órgano y hoy el después. No, pero eso no es así como las personas creen. Es un proceso. Para uno poder ingresar a un listado, tiene que pasar por una serie de procedimientos médicos, de todo un desarrollo para saber si las personas realmente pueden estar aptas para un trasplante. Ahorita decía, una persona, en el caso, digamos, que muere y que deja listo su intención de donar sus órganos, pero ocurre muchas veces que la familia no quiere. Una persona que muere puede salvar, comprobado, hasta siete vidas. ¿Cómo así? Pues está el corazón, está el tema de los riñones, está los pulmones, están los ojos, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. Naturalmente, todas las personas aspiramos, digamos, ser trasplantadas. Lo que pasa es que eso también tiene que estar avalado por, en este tema, la EPS, que es una situación que no es fácil, es bastante compleja. Y que, naturalmente, yo quiero destacar que se ha avanzado muchísimo, muchísimo, porque se le está dando mucha prioridad de vida a aquellas personas que están requiriendo el tema del trasplante. ¿Qué falta? Y me parece muy consecuente la pregunta. Aquí falta una política pública para lograr que se institucionalice. Y también el tema cultural sobre el tema de la donación de órganos. Hay personas que es un desconocimiento total. Y les comento algo. Muchos prefieren votar los órganos que donarlos, porque no hay conocimiento sobre este tema. Naturalmente, que a uno le cambia la vida, pero sobre todo que uno tiene que acogerse por, digamos, todo ese protocolo médico para poder acceder a una donación de órganos. Ok, Belinda. Y, digamos, puntualmente, si recuerdas, ¿cuánto tiempo te tocó esperar para esto? Bueno, yo empecé el proceso cuando me determinaron, porque inicié todo el proceso médico cuando determinaron que ya estaba avanzado el problema. Ingresé al listado después de una serie de todos esos exámenes que me hicieron prequirúrgicos, que son bastantes. Yo ingresé en diciembre, pero resulta que quedaban, yo estaba hospitalizada. Y puede ser que, porque mire, para esto tienen que ser muy precisos, que la persona que vaya uno a recibir tiene que tener la misma estatura, mismo tipo de sangre, muchas cosas. Y a veces llegaba una persona, yo soy, yo soy, no soy, soy bajita en estatura, mi condición física era delgada, pero de pronto llegaba una persona, o como le digo yo, un milagro, llegaba de un 80 de estatura, 70 kilos o más de 80 kilos, y naturalmente no podía recibirlo. Si a mí me pasó algo tan, o sea, como decirle que cada vez que me acuerdo, me da una cosa en el corazón, en el sentido de que se presentó una situación, yo estaba hospitalizada, y desde Bogotá llegaba un milagro para atender una emergencia a un joven que estaba hospitalizado, un 80 de estatura, y resulta, estaba todo listo, 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 ya estaban esperando que aterrizara el vuelo en el río Negro de Antioquia, y da la casualidad cuando el grupo de rescate llega a recibir la neverita donde viene, al aeropuerto, ya lo tienen visto, da la casualidad que la persona muere de un infarto, en plena, esperando. Imagínense las cosas. Entonces, cuando llegaron, no, ya llegó el órgano, acaba de morir. ¿Qué hacemos? Entonces comenzaron, tipo de sangre, a positivo. Entonces dijeron todo, Belinda, pero da la casualidad que Belinda no tenía la estatura para eso. ¿Qué procedieron a hacer? Pues, naturalmente, yo decía, y viví mucho tiempo con eso, y todavía son cosas de la vida. Y decía, ¿será que no era para mí? Y me decían, no, Belinda, era para ti. Y, naturalmente, el procedimiento quirúrgico conllevó que no solamente me abriesen para el hígado, sino que tuvieron que romperme un poquito bastante. Que lo mío parece una cirugía de corazón abierto y de hígado, porque tuvieron que abrir más para recibir ese gran milagro que Dios me mandó. Y que, naturalmente, hemos luchado muchísimo. Como ustedes no tienen idea, generalmente a los post-transplantados le puede dar, de las crisis al borde de la muerte, quizás una. Son cinco. Y a mí me dieron las cinco, una detrás de otra. Yo considero que Dios lo tiene uno por algo en la vida, que no ha sido fácil, pero, de todos modos, he visto que ha servido, digamos, para lo que ustedes están haciendo ahora, esa labor bonita, de que personas llegan. Belinda, ¿cómo hago? Mira, tengo estrés. Y para agilizar en todo concerniente a un tema tan que llega al corazón como es el tema de la donación de órganos. Belinda, ya para terminar este diálogo tan interesante contigo, desmitifique lo que a veces vemos por las películas, de que aquel que recibe un órgano termina con algún tipo de actitudes, comportamientos, su personalidad queda afectado. Sé que es un mito, lo hemos visto en películas. Después de haber recibido ese órgano, ¿has notado algún cambio con la Belinda antes en torno a tus actitudes, tu personalidad, tu carácter, tu genio? ¿Algún tipo de cambios en este aspecto has notado en ti? Desde el punto de vista físico, naturalmente, que uno vuelve, uno revive. Sí. Porque uno, cuando estás puertas de uno, ya uno no puede ni respirar ni nada. Desde el punto de vista físico, se ve naturalmente el cambio en la piel. Pero de lo que usted dice, yo siempre he dicho, yo tengo aquí una persona que está conmigo, que uno la coge, porque me parece interesantísimo esa pregunta, en el sentido de que la persona diga, ay, y lo rechaza. Le cuento que han habido casos que lo rechaza, que no lo quieren. Pero yo siento que con este ángel de la vida, cada día le doy gracias a Dios y le digo gracias, Dios mío, por permitir que este ser maravilloso que está dentro de mí, que me dio su órgano, puedo cada día ver brillar un nuevo arco iris para mí. Belinda, mil, mil gracias por haber compartido tu rica experiencia con nosotros. Seguramente servirá a muchas personas para sensibilizarlos en torno a este tema tan apropiado. Un feliz día, Belinda, y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Belinda.